¿Qué es el conocimiento tecnológico? Ese conocimiento tecnológico, ese conocimiento de todas estas sofisticaciones que tienen que ver con la informática y demás, si se le incorpora un conocimiento, digamos, si no se cree que el conocimiento, que la lectura sea una cosa monótona. No, me parece que es importante que lo vean, que sepan la historia política. Y en realidad los jóvenes hoy tienen muchas más oportunidades de las que yo tenía. ¿Por qué? Sí, porque en realidad yo a los 25, 27 años me costaba que me entrañe a los pibes. Acá hay espacios políticos que tienen que ver con la juventud, que han ocupado muchos espacios y que lo hacen muy bien. Que lo hacen muy bien. Yo, hoy, la política es un tipo viejo. Hoy, vos ves muchachos de 30, 30 y pico de años, están en absolutas condiciones de ocupar todos los espacios. Este es el problema que tienen algunos de mis amigos exagerarios que tuvieron alguna posibilidad y algún protagonismo y que ahora son puro pasado y que sienten que los muchachos verdaderamente los pasaron al cuarto. Y me parecería que los pasen al cuarto porque por capacidad no son ninguno tontos. Ahora, la política no es lo que era en mis tiempos. Yo jamás hubiera imaginado, qué sé yo, nosotros éramos los estúpidos que nos peleaban por pintar con engrudo, ¿entendés? Esto, felizmente, si vos querés, cambió. Pero la verdad no creo que este. Yo creo que hay mucho más que aprender de lo que vivís. Porque tienen, sinceramente, muchachos, yo nunca me voy a tirar ustedes en momentos en que todo el mundo hablaba pestes de la cámpora. Yo no hablo nunca más de ningún colectivo juvenil que se arma para la política. O sea, desde acá pro sean los chicos que están con Marquitos Peña. Todos los pibes que tienen treinta y pico de años, que están por un proyecto y me parece chapó, lo que menos puedo hacer yo es tratar de ningunearlos o hacerme el superado porque tengo un poco más de experiencia. Gracias. 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 Gracias.